Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Unboxing de Palo Santo de Nia Aquí, en mi rinconcito musical La semana pasada, el viernes, se puso a la venta Palo Santo de Nia Y aquí os hice el unboxing de la edición Portada Alternativa Y ya os conté que yo había pedido la versión roja, la normal Pedida en Fnac, que venía firmada con la postal, ¿no? La postal venía firmada y tal Entonces, y os dije que como no había llegado, al final había decidido comprarme ambas versiones Porque, bueno, pues me gustaba mucho el disco Y porque creo que al precio que la he sacado merecía mucho la pena A ver si no rompo la pegatina Ya os traje aquí ayer la review de Palo Santo Y os dije también que, pues oye, os enseñaría también por dentro la versión roja Está costándome más de esto A mí, cogí la roja, mi color favorito es el azul Pero es que esta portada roja me parecía icónica Entonces yo la quería También os prometí que os enseñaría bien la contraportada Porque en el otro unboxing, no sé por qué, me la dejé poner refleja un montón Yo supongo que el libreto va a ser igual Creo que solo va a cambiar la galleta igual Y la foto que vendrá... Esto me ha venido con una raja ahí Cosa que odio, pero bueno, no pasa nada Así que nada, abrimos Efectivamente viene con esta foto en vez de con la otra Que además, bueno, ahora os enseñaré la postal Y es la misma foto de la postal La galleta también cambia La otra eran nubes, estas son flores Y ya pues el interior yo supongo que será el mismo Vengo por aquí Efectivamente, esto ya es lo mismo Un poco, bueno, pues lo he esperado, ¿no? Al final Lo paso rápido por eso Porque al final ya os lo enseñé Cambia esta foto Y la galleta No me arrepiento, ¿eh? Ya visteis que el CD me ha encantado Y oye, merece la pena tenerlos los dos Y ya está Esto por aquí Y ahora la post... La lámina Que... Voy a intentar alejarla Porque es que es muy grande Es tamaño folio Entonces así la veis entera Y aquí os lo acerco Con buena vibra Y es la foto que viene Dentro del CD Así que nada Hasta aquí el unboxing de Palosanto De Nia Espero que os haya gustado Si es así, le puedes dar a like Las redes sociales aparecerán por aquí Además de la cajita de descripción Donde os dejaré el unboxing De la versión portada alternativa Más la review track by track de Nia Si llegas nuevo al canal Puedes suscribirte Y dar a la campanita Para no perderte nada Del contenido de este canal Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!